ahora creo que ya practicaste todas las técnicas ya puedes dormir mejor y despertar sin tu reloj y darte energías yo sé que estás recordando tus sueños y también resolviendo tus problemas con tus sueños probablemente ya no tienes dolor de cabeza y estás libre de dolor y estás usando tu vaso de agua para fortalecer tu sistema inmune resolver problemas y hacer las mejores opciones y decisiones tu pantalla mental está ahí todo el tiempo y estás proyectando maravillosas películas mentales positivas que el universo está viendo junto contigo la técnica de los tres dedos te está ayudando no nada más en reducir y evitar tu deseo de fumar pero también ser más intuitiva más sensible más perceptiva y hacer mejores opciones y decisiones y para recordar información y tener mejores calificaciones en la escuela si es que están en la escuela y estoy más que segura que la técnica del espejo de la mente está funcionando como arte de magia me encantaría escuchar algunas de tus historias y te apuesto que has reducido de peso y haciendo ejercicio y estás llevando a cabo tus hábitos bastante bien tú has aprendido muchas herramientas subjetivas y lo mejor de todo es que cargas con esa caja de herramientas todo el tiempo has notado que ya tienes un poco más de intuición esa es una compra de producto natural has notado que has experimentado más coincidencias esa también es una compra de producto natural de estar trabajando en una dimensión subjetiva de tocar fondo para saber quién eres como un ser espiritual y teniendo una experiencia humana has notado qué tan consciente eres teniendo esta experiencia de vida todos estos son factores que te permiten para resolver problemas más efectivamente y vivir tu vida como tú deseas resolviendo problemas con herramientas subjetivas algunas veces trabajan un poco diferente que está resolviendo problemas con tus herramientas objetivas tal como un caso de la historia de un señor que murió dejando atrás once vacas en su testamento dejó instrucciones de cómo se debería repartir las once vacas entre los tres hijos el mayor de los hijos le pertenecía recibir la mitad de las vacas el segundo la cuarta parte de las vacas el más joven de los hijos una sexta parte de las vacas el testamento tenía una restricción que ninguna de las vacas deberían ser sacrificadas desafortunadamente la repartición de las vacas resultaría con cinco y media vacas para el mayor dos y tres cuartos de vaca para el segundo y una y cinco sextos para el más joven de los hijos frente a ese dilema los hijos fueron con un hombre sabio y le pidieron ayuda después de estar meditando en el problema el hombre sabio le dijo a los tres hijos que él iba a resolver el problema en pedir prestado una vaca de la imaginación de la dimensión espiritual y añadiendo lo a las once vacas incrementando las vacas a doce y después dividió a las vacas como decía el testamento por hacer esto el mayor heredó seis vacas en vez de cinco y media el segundo hijo tres vacas en vez de dos y tres cuartos y el más joven dos vacas en vez de una y cinco sextos haciendo el total de once vacas los hijos recibieron más por hacerlo de esta manera y ninguna de las vacas fueron sacrificadas y una vez que todo se resolvió la vaca imaginaria la regresaron de donde la sacaron tal como este dilema de las vacas una vez que tu mente que está equipada con herramientas tal como las que ya aprendiste y también utiliza los puntos de referencia que has establecido en el transcurso del camino son capaces de sacar esos puntos de referencia y estar consciente de la información que puede ser aplicada creativamente con el fin de resolver problemas de cualquier tipo ya para este punto ya estableciste muchos puntos de referencia subjetivas con tu funcionamiento mental has podido figurar cómo captas la información que te lleva a resolver problemas por ahora probablemente has tenido la experiencia del sentido de información que cuando lo aplicaste no resolviste el problema y tu sentido de información lo aplicaste y si resolvió el problema y hay una cierta sensación detrás de cada una de ellas lo que tienes que hacer es una distinción muy clara entre el sentimiento que viene cuando recibes información que no puedes usar versus el sentimiento que viene cuando recibes la información que te ayuda a resolver el problema porque una vez que hagas la distinción entre los dos sentimientos entonces puedes ignorar el que no funcionó para ti y aferrarse y escucharla y seguir la información que está adjunto al sentimiento correcto esos son puntos de referencia entre más puntos de referencia estableces mejor funcionará tu mente y para la habilidad de resolver problemas vamos a agregar una frase a los ejercicios y nada más quedan algunos la frase va así lo que tú percibes con tu imaginación en esta dimensión puedes utilizarlo como puntos de referencia en el futuro es un hecho que puntos de referencia subjetivas han sido establecidos en diferentes niveles y profundidades para funcionar en estos niveles y usar estos puntos de referencia todo lo que necesitas es un deseo sincero para resolver los problemas tu mente automáticamente buscará estos puntos de referencia en donde percibirás y estarás consciente de la información que puedes usar para resolver el problema y así será es una frase maravillosa y una para meditar en ella lo que más me gusta de esta frase es la parte que dice para funcionar en estos niveles y usar estos puntos de referencia todo lo que necesitas es un deseo sincero para resolver los problemas cuando de veras tienes el deseo sincero de resolver problemas lo harás ese es el fondo de la frase busca y lo encontrarás tú conseguirás la información que necesitas para resolver cualquier problema que tengas necesitas tener ese deseo sincero para resolver el problema tu mente buscará los puntos de referencia que ya experimentaste durante toda tu vida y no nada más por este curso has establecido muchos puntos de referencia que tienes en abundancia ahora es importante de aclarar las señales mixtas si es que crees que estás recibiendo señales mixtas puede ser que estés percibiendo información y no estás seguro de seguirlo y no lo haces solamente saber que sí debiste haberlo hecho eso es una señal mixta ¿cómo aclaras esas señales mixtas? lo sigues cada vez que percibes información si por cualquier razón tienes un pensamiento o presentimiento habla a casa y habla con los niños así es que hablas a casa y hablas con los niños probablemente ese pensamiento no tenía valor pero de todas formas sigues ese pensamiento porque esta es la forma como construyes tus puntos de referencia y aumentas el desarrollo de la intuición así es que cuando estás saliendo de tu casa y pasas por donde está el paraguas y tienes un presentimiento para llevártela llévatela probablemente llueva o esté parado en frente de varios elevadores y hay cinco en frente de ti y adivinas cuál va a abrir y se abre ¡Maravilloso! haz eso como un punto de referencia y también enciérralo como un éxito si tienes un pensamiento de que tienes que voltear en cierto punto hazlo entonces voltea a donde tú creas que tienes que voltear porque eso te puede salvar de un accidente en el camino lo que sea cuando tú sientas cualquier información que potencialmente puede resolver el problema entonces sigue esa intuición esto es muy cierto con los papás y niños porque tienes esa relación y un enlace que es muy fuerte pero también tiene una conexión y un enlace con todos en este planeta y con cada cosa en este planeta tú eres un receptor de información cuando quieras recibir la información lo harás y cuando quieras transmitirlo lo harás nada más tienes que cambiar tus antenas a la modalidad de recepción a la modalidad de transmitir y no nada más serás capaz de sentir o recibir la información sino transmitir la información también puedes potencialmente cambiar la actitud de la gente en el ambiente en donde estés y ayudarles de haber estado estresado a estar tranquilos o de negativo a positivo o de uno que estuviera atorado a resolver el problema tú aprenderás fácilmente en un corto tiempo cómo mover de una modalidad de receptiva a una modalidad de transmitir y eso te puede ayudar a resolver problemas cuando estés programando o trabajando con el espejo de la mente estás en una modalidad de transmitir estás transmitiendo lo que deseas manifestar mi papá siempre solía decir sería una buena idea para que tú transmitieras con mucho deseo creencia y expectativa y esperar tres días para que lo vuelvas a hacer detrás de ese pensamiento era que si siempre estabas transmitiendo y transmitiendo que yo quiero yo quiero yo quiero y yo quiero entonces ¿cuándo va a responder el universo? papá daba un ejemplo de un niño acercándose a un policía preguntando señor policía ¿dónde está el puesto de dulces? ¿dónde está el puesto de dulces? ¿el puesto de dulces? ¿el puesto de dulces? el policía le dijo ya basta déjame decirte ¿a dónde está? cuando estás haciendo tu programación nada más acuérdate que puede haber ocasiones que quieres programar todos los días como cuando quieres dejar de fumar en 30 días habrá otras ocasiones que quieres programar una vez cada tres días para que puedas tener la retroalimentación del universo y después tienes acceso a la retroalimentación hacer modificaciones si necesitas y reprogramar en el transcurso de tu vida agregarás más conciencia y experiencia y a tu mundo interno tendrás la oportunidad de continuar de establecer más y más puntos de referencia y aclarar esas señales mixtas como van pasando al principio la distinción entre el sentimiento que necesita la información exacta y el sentimiento que necesita información incorrecta es muy sutil es difícil distinguirlos pero entre más lo haces más obvios son y en el corto tiempo los dos estarán dramáticamente diferentes que aprenderás a escuchar solamente el que sobresale y el único que resuelve problemas y y y y y y y